Hola, 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 muy buenas, soy Faye y ven aquí a traerte una misioncilla o un conjunto de misioncillas bastante guapetones que son básicamente de atracos a dirigencia y es que si puedes encontrarte por el mapa cualquier dirigencia, un carromato o lo que sea directamente puedes coger y puedes atracarlos a punta de pistola es efectivo, da pasta, pero hay aquí unas misiones especiales que se desbloquean a partir del capítulo 3 una vez que pase cierta misionera, amigos, amigos algo pero bueno, da igual, pasa del capítulo 3, llégate más o menos casi al final y una vez que estés ahí ya podrás jugar estas misiones sin ningún tipo de problema son un par de misiones las de atracos a dirigencia y para desbloquearlas es tan sencillo como acercarse o bien en Strawberry on Roads a un personaje que se encuentra aquí con este iconito encima que es información sobre dirigencia si no sabéis dónde está Strawberry, básicamente como se encuentra aquí en Ricky Station o siguiéndolo de otra manera, no, 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 on Roads bueno, verdad, el Roads también está en el otro tema de la diligencia obviamente puedes acercar y te da bastante información que son unas misiones cortitas, pero oye, mira están bastante bien, son bastante guapetonas punto de partida, como siempre, Valentine para encontrar aquí a Strawberry ya lo estás viendo, ¿no? basta con que te acercas hasta la diligencia veis aquí el mismo mapa donde se encuentran las vías del tren siguelas hacia el sur siguelas, 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 siguelas sigue por este desvío que sigue pegado hacia la parte superior siguelas, 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 siguelas cruza por Vascrossia siguelas, siguelas encuentras aquí en la estación de Rick síguelo, 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 síguelo y te vas a Wall Street Station y pasas de largo Strawberry esta Berry se encuentra aquí, de Rick Station directamente al oeste y por aquí lo encontrarás digo, uy, tío, digo, madre mía como se me está yendo la cabeza para encontrar el punto ahora sí que sí vale, para empezar las misiones basta con que acercéis a este hombre le habléis y... y al tema le pides un poquito de información le dices ¿eh? ¿qué pasa, tío? ¿cómo estamos? ¿tienes algo para mí? vale, y después de que no te lo hayas dejado totalmente pillado con tu... con tu ética ahí guapetona te vienes para acá dentro y empiezas a buscar... me quería que era Libby madre mía, que bajoco te metes dentro cojas a este simpático hombre y dices bueno, ¿qué pasa, caballero? ahí está un hombre desmotivado y es como te lo empiezas a ganar poquita a poco oh my god yes I am y me lo enseña eh bueno por los dos pavetes tú le das a nota a tus dos pavetes te da el soplo y la verdad es que la recompensa te la... la recibe genial ahí está perfecto así sí que sí, amigo así es como va el tema eh vale una vez que la tengamos le echamos un vistacito y dice que hay una diligencia a saltar de forma sigilosa la carretera del río cerca de Fort Riggs una diligencia que viene de Blackwater se dirige a la estación Riggs supuestamente transporta dinero en una caja fuerte que lleva atrás puede descortada por un par de guardias pillo ya está, ¿eh? deja ya de hablarme encima que me estás poniendo nervioso vale vale pues a continuación aquí lo que lo que quedará por hacer es coger el caballo si es que le da la gana de venir ahí está que estaba estaba yo oculto bajo otro animal y una vez que lo tengamos encima tengamos que acercarnos al sitio donde el tío ha comentado, ¿no? por ejemplo aquí se encuentra obviamente la cuestión es buscarlo antes de que llegue ahí el temida como bien ha dicho este tío está fuertemente vigilada vamos a intentar hacerlo en silencio aunque sé que eso no siempre es posible así que me voy a llevar el arquito por si la cosa se pone se pone chungaleti la carabina de repetición la verdad es que este arma de la carabina de repetición es de mis favoritas y mientras eh, eh, eh que me pego la hostia vale cositas causaban la vida vale y os lo comento mientras vamos por aquí porque entre que llegue y no llego a la estación tampoco falta tanto lo manejaré pero si estáis por aquí corriendo por si no lo sabíais si le dais el modo cinemático y ese por ejemplo la Playstation 4 no sé que botón será la Xbox ponedmelo en comentarios si te has presionado el pad central la cámara cinematográfica se activa y una vez así pues el caballo se va autodirigiendo por el camino y la verdad es que tenéis una perspectiva muy bonita mientras vais disfrutando del paisaje por cierto esto no os quita de ninguna de las maneras y os lo digo por experiencia propia que te asalten que te embosquen que te maten que te robe que te ataque un jaguar que te ataque un jabalí que te ataque un oso todo esto lo digo porque son cosas que me han pasado y por supuesto son cosas que me he dado cuenta matado por aquí un pájaro todas estas cositas son cosas que después me he dado cuenta a posteriori quiero decir que estoy tan tranquilamente mirando el móvil mientras está en cámara cinematográfica y de repente empieza a vibrarme el mando y me empieza a cagar en todo bueno ya estamos por aquí vamos a hacer aquí un cambio ahí está esta es la dirigencia oye señor le robo a su burro vele que pasa tío vele que pasa cabeza como estamos por aquí hace un tío como tú un sitio como este mi arma vale vamos a dejarlo ahí a ver si ese hombre no y pues nos va a reventar nos va a reventar pero bien bueno este hombre está aquí yo de verdad voy a terminar la comparación con este tío porque me está poniendo nervioso es que lo tengo lo tengo aquí al lado y digo oye me va a dar me va a dar buenos días que pasa como estamos mira ahí está el tema es que lo estoy viendo tío que se van a acercar voy a tener este tío por aquí al lado y voy a mierda tío bueno como la voy a obligar a detenerse voy a hablarle hablarle con mi le detendré con los mejores modales hola que pasa tío ahí está ahí está que coño pasado aquí venga le caso bebe claro que como no tiene como no tiene caballo bueno bueno y como que se cuenta el tío ahí está ya se han ido ¿no? no 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 y yo usted se está equivocando amigo y yo yo y yo y yo y yo como esto ha escalado demasiado rápido lo único que he hecho ha sido bajarme el arco del hombro maldita sea bueno chavales ahora si va la buena eso es para que veas que es lo que no debéis de hacer ¿vale? de hecho era una una excusa porque lo que quería era quedarme aquí con no ha colado ¿no? vale la cuestión es que tenéis que pararlo ya sabéis que tenéis que mentirle bueno y una vez una menterilla si vais a sacar el arma no la hagáis como yo sacarla para disparar no nada más así que mirad con la flechita en la mano mira declaración de intenciones amigo que queda muy muy descarado ¿no? que se nota este tipo de cosas venga vamos a echar por aquí un vistacito ahora sí que sí ahora va la buena ¿vale? ahora es como como realmente de bien ahora es como realmente debido hacerlo tenéis que quedaros aquí tranquilamente mira ahí vienen al fondo vale yo creo que que sí muy bien pero no 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 guarda 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 ahí aquí no sospechen nada ahí está voy a acercar más ahí mira tenéis que acercar lentamente ahí con elegancia con arte mira que caballo aquí en medio muy buenas no 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 muy buenas ¿qué pasa? ahí está ahí está mira ahora ahora sí que sí ahora va la buena hombre fíjate de mí pero ¿qué te voy a hacer yo a ti de malo? venga ustedes ir corriendo ahora yo sigo bueno como vale gracias venga hasta luego tío un placer estar aquí contigo vale como estamos viendo este hombre se baja mira oh 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 no 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 oh tío no no por favor no aguantaría otro fail no 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 otro fail no por favor mira mira ahora 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 sí a ver ya uuuh ha volado hasta cerca hasta cerca de la ahora sí que sí oye esto que está aquí dicho sea de paso puede utilizar un rompecerradura o romper la cerradura tal como yo lo he hecho vale que hostia pero si yo ni siquiera ¿qué haces loco? no 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 espérate un segundo un segundo un segundo porque esto va a empezar a escalar rápido me voy a poner aquí la máscara mira ahí no me ve no me ve soy un ninja soy un ninja soy un ninja hostia me van a kinkade más robándole a nuestro cuerpo ahora sí ahora sí soy un ninja soy un ninja corre corre ninja nadie me reconocerá porque no soy yo soy el yo de la cara tapada así que con esto asaltáis asaltáis con éxito o con semi éxito una una dirigencia cualquiera de hecho ahora sí queréis conseguir otra otra misión de dirigencia basta con que os acerquéis a a el hombre que está por ahí y le cojáis chau y yo tío esto esto no está bien me voy a quedarme aquí nadie sospechará que el hombre está metido dentro de una fogata de momento para quitarme la máscara para que nadie sospeche de mí ahí está yo el que he metido al otro sitio vale aquí tenía mis ojos tenía mis orejas también estaba rapado pero no tenía perillas con lo cual soy un hombre totalmente nuevo no sé no es el hombre que estáis buscando venga buen momento para pegarse de aquí la fuga y así es como terminamos un ataque con éxito un buen robo diligencia oye lo que más me gusta es que también es que matas a una persona normalmente cualquier persona que come después de cierto delito en el juego la coge la mata o simplemente se le cruzan el camino y le chocas contra el caballo acabas teniendo una recompensa he atracado una puñetera diligencia y aquí parece que a todo el mundo pues le hagas igual en plan oye como la diligencia pues como no estaba viva pues no sé como que bueno pues a mí qué han muerto seis personas y a mí qué pues bueno vamos a dejarlo por aquí estos son los atracados a la diligencia ya digo para empezar a hacerlo lo único que tienes que hacer es pasarte la misión ya tengo que mirarlo en plan descarado ¿sabes? amigos en los bajos fondos del capítulo 3 que lo tenía que apuntado en un cuadernito digo esto que no se me olvide amigos en los bajos fondos en el capítulo 3 una vez que la terminéis podéis acercar a este hombre ya digo se encuentra en Strawberry y hay otra persona que también se encuentra en Rhodes aunque ahora por supuestísimo no sale pero es esta persona de la oficina de correo la que por una un poquito de de Patsuki os da un soplo que la verdad es que viene bastante bien en caso de que queréis ganar a Patsuki pues bueno tampoco es demasiado complicado sin que bueno ya digo espero que os haya gustado el vídeo como siempre like y sub para estar aquí al tanto de todo el contenido de Red de Red Tien 2 y nos vemos muy pronto en otro vídeo o en otro gameplay así que venga hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!